Es bien adictivo el sentirte triste, güey. No sé si te ha pasado. Sí, claro. Es adictivo. Y no sé por qué. No sé por qué ese sentimiento... Como que gravitas, es como... Ese sentimiento depresivo, como que te sientes cómodo en él. Te sientes en casa de que, ok, esta es mi zona de confort, me está cargando la chingada, pero eso es lo que conozco y aquí me siento bien. Es que yo siento y a lo mejor está pesimista y nilista en ese sentido, pero la neta... O sea, siento que ese sentimiento es como la gravedad, güey. O sea, la vida inherentemente no tiene significado que tú no la inventes. Entonces lo natural es gravitar hacia ese nilismo, o hacia esa pérdida de significado y cuando tú le inventas un significado a la vida o cuando tú encuentras un propósito, de cierta forma te estás revelando, pero estás luchando contra esa fuerza que es la gravedad, por así llamarla. Entonces lo natural es caerte y hasta sientes como... O sea, gravitas hacia abajo. No, pero a lo que voy es de que a veces hasta luchas por mantenerte ahí y no activamente, obviamente, pero pasivamente luchas... Te autosaboteas. Te autosaboteas para mantenerte ahí porque es lo que conoces. Es... Es tu casa, sí. Es tu casa, güey. Es tu hogar. Así lo dijo Bruce Springsteen en un video que también te compartí en chinga y te dije, madre, soy yo, güey. Era del documental de... El documental es un nuevo disco. Sí. Y fíjate que esto... Ya decía Life is a Highway, ¿no? Algo así. No me acuerdo bien. Esto... Me acabo de acordar de esto que dijo Bruce Springsteen mientras yo te estaba platicando esto. O sea, esto en verdad lo siento. A la mitad dije, ah, pues es lo que decía Bruce Springsteen. Es tu hogar, güey. Entonces siempre quieres quedarte bajo tu hogar. Quieres... Te protege de tu casa. O sea, pero sí, siempre como que gravitas hacia eso y ahí te sientes cómodo. Y eso tiene que parar. Sí. Porque es una adicción. Es como... Es como la... Son como los drogadictos. O sea, cualquier... Nunca he sido drogadicto ni nada, ni... Ni reformado. Pero estoy seguro que si un drogadicto reformado ven tantita cocaína o lo así, se empiezan a volver locos. Que es que tiene que ver con lo que dijimos al principio de los caminos en tu mente. O sea, ya tienes esos caminos que te guían a siempre el mismo lugar. Entonces yo siento que los sientes como tu hogar porque son de cierta forma los caminos que ya construiste y a los que tú sabes que te sientes cómodo porque siempre vas a ellos, güey. Precisamente creo que lo que aspiras con... O lo que aspiramos con esto es borrar esos caminos ya predefinidos para construir una casa diferente, güey. Que no sea... Pues en un... Que no estén... Estoy luchando constantemente, diariamente para derrumbar esa casa. Necesito derrumbarla. Probablemente ir otra vez a la changa sea un paso gigantesco para llegar a ese derrumbe. Pero pues necesito hacerlo. Ahorita todavía no me siento listo para volver porque no me quiero topar con lo mismo. Porque por más que dure ocho minutos fue algo muy doloroso. Entonces prefiero prepararme un poco mentalmente, emocionalmente lo que podría toparme. Y ya, o sea, acabar de derrumbar esa casa que le tengo o ese monumento que le tengo al sentirme mal o al sentirme vacío. No sé. No sé.